Vamos al Palacio de la Moneda, porque mira, Luis Cordero afirmó que las grabaciones del hotel donde habrían ocurrido los hechos están en manos del Ministerio Público, y que dijo el Ministro, que las imágenes no han sido alteradas. Y en la oposición insisten en la creación de una comisión investigadora y la remoción del cargo de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, mientras que el oficialismo se mantiene firme en la defensa que ha tenido el Estado, las acciones de, en este caso, el Jefe de Estado, Gabriel Boric. Vamos al Palacio de la Moneda. Daniela Roistagli nos puede contar cómo se ha vivido desde dentro una de las crisis más potentes del Ejecutivo en su línea de flotación y con uno de los temas más potentes del discurso que también tiene que ver con género, mujer y feminismo. Daniela, muy buenos días. Muy buenos días. Nosotros ya estamos acá en el Palacio de la Moneda a la espera de la llegada del Presidente de la República, Gabriel Boric. Se espera que en los próximos minutos la Guardia de Palacio le brinda los honores de inicios de semana y ya comience el Comité Político de Ministros, en donde van a participar los distintos secretarios de Estado, por ejemplo, la Ministra del Interior, Carolina Toá, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ojo con estos nombres que les mencionamos porque han sido nombres que han tenido que salir a hablar respecto a este tema. Vallejo, recordemos, salió a hablar el día viernes para reforzar el mensaje de este punto de prensa improvisado que dio el Presidente Gabriel Boric a contrapelo de su Jefa de Comunicaciones, la Directora de Comunicaciones de Presidencia y finalmente está también la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, a quien incluso se le ha pedido que dé un paso al costado por el manejo que ha tenido en relación a esto. Lo cierto es que este fin de semana las vocerías no fueron usuales como en otros fines de semana cuando en los distintos programas de conversación hay un representante de gobierno. El día de ayer existieron dos entrevistas. Uno, por un lado, la Ministra de la Mujer con Televisión y por otro lado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con Televisión Nacional. El día de ayer este abordó algunos flancos desde el punto de vista administrativo que se han abierto en el marco también de esta situación. Por un lado, está el tema de las cámaras de seguridad. Al respecto, el exministro de Justicia, recientemente nombrado subsecretario del Interior, Luis Cordero, confirmó en el programa Estado Nacional que las grabaciones donde ocurrieron los hechos, habrían ocurrido los hechos, ya están en manos del Ministerio Público. ¿A qué se refería Luis Cordero? Bueno, a las cámaras del Hotel Panamericano, que era donde residía Manuel Monsalve. Este aseguró que las imágenes no han sido adulteradas. Él lo dio por hecho. Por otro lado está el tema del avión y el tema de los escoltas. Recordemos que la radio dio a conocer oportunamente que Manuel Monsalve había retornado, ¿no es cierto? Ustedes lo decían, desde la región del Bío Bío, en un avión de carabineros, a pesar de que la razón por la que él viajó fue para temas personales, para avisarle precisamente a su familia. ¿Qué fue lo que dijo Luis Cordero? Él ejemplificó con su teléfono. Él dijo, yo ahora, como subsecretario del Interior, manejo mucha información durante las 24 horas y es como si estuviera trabajando las 24 horas y es por ello que se necesita esa protección a un cargo tan relevante y tan expuesto como es un subsecretario del Interior. Y es ahí en donde se le pregunta respecto a los escoltas. Bueno, ¿y por qué Manuel Monsalve no estaba con escoltas durante 24 horas? Recordemos que está esta teoría en donde se habría solicitado por parte de la exautoridad que los escoltas no estuvieran cuando él estuviera con la denunciante. El día de ayer el subsecretario del Interior, Luis Cordero, señaló que acá ha existido finalmente un proceder que va a depender de la misma autoridad, pero ya sabemos que la Policía de Investigaciones inició un sumario interno para indagar, para ver qué pasó con los escoltas, de por qué no estaban con la autoridad de ese momento. El día de ayer habló con los medios de comunicación, por ejemplo, la presidenta de Evópolis, Gloria Ajud. Ella se preguntó por qué Monsalve circuló sin escoltas el día de los hechos. Pasemos a escuchar las palabras de la timonel de Evópolis. Cada hora que pasa se ve con más claridad la incapacidad del equipo de gobierno encabezado por el presidente para manejar una crisis. Se nota la ausencia de concepto respecto a la responsabilidad que implica cada cargo. Era tan fácil como acogerse a cumplimiento de la ley. Las vocerías de las autoridades han abierto distintos flancos partiendo por la máxima autoridad del país. Estamos hablando del presidente de la República, Gabriel Boric. Ustedes mencionaban este punto de prensa de casi una hora en donde respondió más de 30 preguntas a pesar de lo que decía su directora de prensa, quien fue reprochada públicamente por parte del mandatario en dos oportunidades. Allí Boric reconoció que Monsalve le dijo que había solicitado acceso a las imágenes de seguridad, lo que podría abrir la posibilidad de que incluso se cita a declarar al mandatario. Respecto al punto se refirió el diputado de la UDI, Henry Leal, y también emplazó al presidente Boric. Autoridades a cargo de la seguridad dedicadas 100% a este problema y no a defenderse o a dar explicaciones o ver cómo salen mejor parados comunicacionalmente. Ese es el problema de fondo. El presidente no dimensiona la crisis que tenemos en seguridad y en una crisis política. Llegó la hora que el gobierno haga un cambio radical. Un tema que tiene una arista, por un lado judicial, está la arista administrativa y está la arista política. ¿Por qué? Porque esto no solamente se queda en el Palacio de la Moneda. Esto ha agitado las aguas en las dos almas de la alianza de gobierno. Estamos hablando de apruebo dignidad conformada entre varios partidos por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y por otro lado está Socialismo Democrático, que es la coalición a la que pertenece la ministra del Interior, Carolina Toa, quien está a cargo de las distintas subsecretarías, Manuel Monsalve, con su militancia suspendida en el Partido Socialista. El día en que el presidente Boric salió a hablar fue criticado por distintas voces en la interna. Pero, por ejemplo, quien salió a cuestionar las declaraciones del mandatario fue el diputado del PPD, Raúl Soto. Este había señalado que el presidente es su propio enemigo en relación a esta, dicen, errática declaración a los medios de comunicación que abrió más dudas, ¿no es cierto?, que finalmente resolver las interrogantes de la prensa. Pero esto generó molestia en el Frente Amplio. Esto se tildó de repugnante en las declaraciones del diputado Soto, que él quiere protagonismo. Esto lo han dicho parlamentarios del Frente Amplio, como la diputada May Torcini, la diputada Camila Rojas, el diputado Andrés Giordano. Se ha cuestionado al parlamentario y se ha dicho, bueno, ¿qué viene a hablar él? Sí, él milita por el partido en el que milita la ministra del Interior a cargo de la subsecretaría, distintas subsecretarías de seguridad. En este caso, la subsecretaría del Interior. Ayer el PPD emitió una declaración pública en donde se refirieron a este hecho. Fue la bancada de diputados. Ellos apuntaron, ¿no es cierto?, a los recientes dichos del diputado Raúl Soto, quien expresó que el peor enemigo del gobierno hoy es el propio presidente. ¿Qué fue lo que han indicado desde el PPD? Pasemos a escuchar al jefe de la bancada de ese partido, el diputado Jaime Araya. Los desacuerdos políticos nunca pueden tratarse con descalificaciones e insultos de la manera en que lo han hecho algunas diputadas y diputadas del Frente Amplio respecto del diputado Soto. Raúl planteó un punto político, una discrepancia que uno podrá compartir o no. Merecen una disculpa por parte del Frente Amplio. Los desacuerdos políticos no se resuelven de esta forma. Me parece que no podemos caer en la cultura de la cancelación ni del matonaje. Están las críticas en contra de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, Frente Amplista, quien recordemos confesó que se enteró de esta situación el mismo día jueves. De hecho, hay trascendidos en donde se indica que la ministra Orellana habría subido al segundo piso después de su viaje a Ginebra y que entre gritos habría pedido explicaciones de por qué ella no tenía conocimiento de esta grave denuncia. Lo cierto es que el día de ayer ella entregó declaraciones al medio de televisión, tildó como muy graves las acusaciones de parlamentarias en su contra luego de cuestionar por qué no se han querellado por este caso. Ella preguntó, ¿cuántos de estos hechos han ocurrido en el pasado en donde aparecen personajes intocables? Declaraciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. También se refirió a este tema la diputada republicana Catalina del Real. Pasemos a escucharla. No podemos tener a Antonia Orellana en un cargo que no lidere 100% y mucho menos comprometida. Ella se defiende que no sabía nada porque estaba fuera de Chile. Entonces, ¿quién le informa a ella cuando está de gira? Me pregunto qué sucede con sus asesores o jefa de gabinete. Realmente tenemos un gobierno de aprendices y de cartón en temas relacionados con la mujer. Quien también se refirió a este tema fue la diputada de Demócratas, Erika Olivera. Sin embargo, las señales enviadas no fueron las correctas. Perdimos una gran oportunidad y creo que la ministra tuvo una importante responsabilidad en ello. Fue triste ver las declaraciones de la ministra cuando se refiere al caso. Parecía un recuento legislativo y no una grave situación que afecta a una funcionaria del gobierno. Claro, recordemos que ayer habló larga y tendidamente respecto a este tema, a los derechos de la denunciante. Pero lo cierto es que el día en que ella habló, el día jueves, entregó lidemientos de lo que es el protocolo. Y fue consultada respecto a por qué no se le había pedido la renuncia inmediata a Manuel Monsalve. Y ella señalaba que finalmente era porque se estaba realizando la evaluación del caso. En contraparte de las críticas de las parlamentarias, se refirió la diputada del Partido Comunista, Natali Castillo. Ella defendió a la ministra, dijo que no debiera tener un cuestionamiento público. Creo que no es alugar hacer una suspensión de estas características a propósito de este tema que es grave, que es cuestionable. Pero todo contexto también tiene su tiempo. Y no creo que debiera tener un cuestionamiento público ni tampoco desde la Cámara respecto de cómo ha sido su actuar. A ver, este fin de semana han ocurrido varias cosas. Por un lado, el Ministerio del Interior emitió un comunicado respecto a por qué se descartó la aplicación de la ley CARIN. Que recordemos, se promulgó hace poco y que habla de acoso laboral. Acá se argumenta que no existió una denuncia interna presentada a través de los canales gubernamentales. Por otro lado, hay que mencionar que ya hay en el marco del sumario administrativo en contra de la ex autoridad Manuel Monsalve. El Ministerio del Interior aseguró que se le notificó a la denunciante los pasos a seguir para ser atendida en la mutual de seguridad en caso que acepte asistencia psicológica. Hay una querella presentada el sábado por parte de la defensa de la denunciante. ¿Quién asume la defensa? Atención con esto, porque lo hace el abogado Roberto Ávila Toledo. Él es profesional de la Universidad de Chile, militante del Partido Socialista, destacado por ser querellante en causas relevantes de derechos humanos. Se incluye en la lista de quehaceres, escuche bien, su labor como observador en Venezuela de las elecciones de Nicolás Maduro, líder de la defensa del entonces alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, acusado de mantener nexos con narcos de la zona e incluso involucrado en un caso que condenó al coronel Cristian Lave a agentes de la ADINA por la desaparición de la directiva de su misma tienda política en el año 75. Con este sumario administrativo en curso, entonces, el involucramiento de un abogado destacado en causas de derechos humanos para representar a la funcionaria afectada. Esta situación exige, dicen desde distintos sectores, una respuesta clara y contundente por parte del Ejecutivo. Ya llegó el presidente de la República, Gabriel Boric, acá al Palacio de la Moneda. Es muy probable que no emita declaraciones durante esta jornada, después de la extensa conferencia que entregó el día viernes, pero lo cierto es que en los próximos minutos inicia un nuevo comité político de ministros y durante la tarde, o durante más tarde, va a realizarse el comité político ampliado con dirigentes oficialistas acá en el Palacio de la Moneda. María José Tomás. A ver, yo diría varias cosas. Algunas cosas no tan importantes. Lo de Gabriel de la Fuente. Él hizo un egresado de derecho. Siendo egresado de derecho, fue asesor legislativo del Senado. O sea, hizo una especie de, desde ese punto de vista, yo digo operador, pero fue ministro, ministro de la Secretaría General de la Presidencia. O sea, en los tiempos de Bachelet, él fue ministro de la Secretaría General de la Presidencia. También fue subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia. O sea, una persona con mucha influencia desde ese punto de vista, pero una persona que está siempre en estos puestos. Él fue el que le ofreció a la denunciante un aumento de sueldo y una nueva función al interior de la subsecretaría. Eso es lo primero. Al día después de este beso forzado que... Perdón, ¿nos puede repetir? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Y claro, este aumento, esta especie de ascenso, fue el día después de este beso forzado que le habría dado Manuel Monsalve el día 1 de septiembre a la denunciante, de acuerdo a su relato. Lo segundo. La ministra de la mujer, Antonia Orellana, que se encontraba en Ginebra, vuelve el día jueves y resulta que hace un punto de prensa que yo diría que es patético. Porque como que empieza a leer la página web del Ministerio de las Cosas que hace el Ministerio en materia de apoyo a las mujeres, etcétera, prevención, hablando en general y no del caso, cuando el punto de prensa era sobre el caso. De verdad es una cosa increíble, es como leer una cartilla sobre cualquier cosa, era como hablando desde el jardín. El libro ese del jardín, exactamente igual. Desde el jardín. Y ahora ella se defiende diciendo, pero, pero, a ver, ese punto de prensa fue increíble. Principalmente conociéndolo a ella, que es una persona tan comprometida con estas causas y además que rápidamente sale a hablar ante cualquier hecho. Lo que pasó con Isabel Amor, por ejemplo. Por ejemplo. Pero acá, increíble cómo hizo un punto de prensa, leyendo casi la página web del Ministerio acerca de las cosas que se hacían en general. Y diciendo, hay que esperar, vamos a investigar. Entendemos, ella forma parte del comité político, que tuvo una conversación dura con Carolina Toa, donde la reprendió por no haberle avisado de todo lo que estaba ocurriendo. Muy complejo todo eso. Lo tercero. Esto se supo el martes en la noche. El gobierno mantuvo el secreto. Aquí hay secretismo. No le dijo nada a nadie. Esto se mantuvo en un círculo estrecho. De tres personas. Algunos dicen que en la subsecretaría del interior esto ya se sabía, porque la denunciante, cuando le ocurrió esto, lo habría comentado con algunos compañeros de trabajo más cercanos. Pero no sabemos quiénes más supieron. Pero a nivel superior del gobierno, esto se mantuvo un secreto. No se quiso decir nada a nadie ni informar. Y por lo tanto, este es otro hecho. Lo tercero. Desde el punto de vista penal, ha sido muy complejo que Manuel Monsalve haya confesado al presidente de la República y a Carolina Toa. Los dos tienen formación jurídica. Entendemos que había él incautado los videos del hotel Panamericano. Eso es ilegal. Esa fue una orden ilegal. ¿Qué dijo el ex ministro de Justicia actual subsecretario del interior? Justificando esto. Que esto se había logrado hacer en virtud de la ley de inteligencia. ¿Ley de inteligencia? Lo voy a decir en forma a lo mejor que puede nos gustar a muchos, pero yo no sabía que la ley de inteligencia servía para investigar curadera. No es para eso. No es para que se investiguen a sí mismos. La ley de inteligencia es para el crimen organizado, para actos terroristas, pero no para esto. Resulta que ayer el ex ministro de Justicia, Luis Cordero, justificó todo esto en base a la ley de inteligencia. No. Esa es una deshonestidad intelectual. La ley de inteligencia no es para eso. Y tiene bastantes deficiencias, aparte. Si usted o yo queremos pedir una cámara en un hotel, le aseguro que le van a decir que no. Si usted o yo pedimos los videos de un lugar incluso más intrascendente, un estacionamiento de autos, es que me chocaron el auto, quiero ver la cámara. Le van a decir que no. Orden judicial, señores. ¿Cuánta gente a la que asaltan en la calle y pide cámaras en las municipalidades puede estar? Le van a decir que no. Siempre le van a decir que no. Le tienen que, tiene que haber una orden judicial. No solamente Manuel Monsalve no tenía orden judicial, sino que saltándose el mando de la policía de investigaciones, recurrió directamente a la inteligencia de investigaciones. Haciendo uso de su cargo para temas netamente personales. O sea, Luis Cordero defendiendo esta situación es lamentable, yo diría una decisión deleznable, porque es el abuso del poder. Así de simple. Y si sigue defendiéndolo no puede seguir en el cargo, porque quiere decir que tiene una confusión mental, porque entonces él va a hacer lo mismo. Él está ahora desempeñando la misma función que Monsalve. Entonces resulta que él se siente con la autoridad para hacer lo mismo. No, no, por ningún motivo. O sea, es un señor peligroso. Sí. Daniela, cuando uno habla del caso Monsalve, como se le ha dicho, podemos hablar de que es un caso que afecta directamente la línea de flotación del Ejecutivo con uno de los hombres que tenía mayor nivel de confianza del presidente y también poder dentro del Palacio de la Moneda, que era Manuel Monsalve, ex militante socialista, porque está allá, se le suspendió su militancia. Pero esto no solamente significa un caso importante respecto a la gravedad de lo que es una denuncia de violación, sobre todo para un gobierno como el de Gabriel Boric. Acá hay un tema comunicacional que ha sido muy importante. Malas vocerías del presidente, juicio mío, fue una mala vocería la del presidente la del viernes pasado, sin hacer caso a quienes son sus asesores de comunicaciones que trabajan con él. Yo no sé si esa vocería se había comunicado al resto de los ministros, no solamente del comité político, sino que de la plana del ministerio. Una vocería posterior de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, donde se le notaba molesta también por esta vocería de casi una hora del presidente de la República. ¿Cuál es el balance comunicacional que se hace de eso, donde el presidente se pone en la primera línea de lo que es este caso, de una denuncia de violación y sale peor de cómo ingresó al caso en esta idea de querer ser honesto, de querer transparentar cada una de las cosas y habló desde bastante desinformación. Muchas preguntas o muchas respuestas fueron, no sé, no manejo esa información. Desde el Palacio de la Moneda en Linterna, ¿cuáles son las cuentas que se sacan de lo que han sido estas malas vocerías, básicamente? Claro, que de hecho costaba agarrarle el hilo a lo que estaba tratando de relatar el presidente de la República, porque existían muchas contradicciones en relación a lo que él iba declarando y respondiendo a los distintos medios. Lo cierto es que ese día estaba fijada una pauta en Lampa. En ese momento todos pensábamos, el día lunes de la semana pasada, todos pensábamos que en esa actividad el presidente iba a emitir una declaración sobre el 18 de octubre, porque recordemos que de hecho esto pasó un poco desapercibido acá en el Palacio de la Moneda. Nadie se acordaba que era el quinto aniversario del denominado estallido social. Varios se vieron sorprendidos por esta vocería, partiendo por el propio equipo de prensa del presidente. Se había dicho en su momento tres preguntas. Recordemos que existen limitaciones para hacerle preguntas al presidente en cuanto a la cantidad de preguntas. Y él dice, no, voy a responder todas las preguntas que sean necesarias. Lo cierto es que cierto grado de improvisación, lo comentamos respecto al día jueves, la llegada de la ministra Toá, del subsecretario en ese entonces, Manuel Monsalve, quien después salió a hablar acá en calidad, ya de exautoridad, en el Palacio de la Moneda, en el Patio de los Naranjos, diciendo, le acabo de presentar la renuncia al presidente de la República. Vamos a ver cómo se endereza el Palacio de la Moneda desde el punto de vista comunicacional. Yo les puedo asegurar que ni la ministra Vallejo, tal y como lo dijo, ni la ministra Orellana, ni siquiera la Secretaría de Comunicaciones, sabían de este hecho. Y hace pocos minutos vimos entrar parte del equipo del presidente de comunicaciones al Ministerio del Interior. De hecho, no sé si se ve en la imagen, pero justo está a mi espalda el acceso que da hacia el despacho de la ministra del Interior, Carolina Toá. Vamos a ver si se enderezan desde el punto de vista comunicacional. Algo más para terminar. Yo creo que algo va a pasar al interior de la Policía de Investigaciones con esto que ocurrió, saltándose el mando y actuando la gente de inteligencia directamente bajo las órdenes de Manuel Monsalve. ¿Y los escoltas también? Porque normalmente, claro, porque esto lo ha justificado legalmente Luis Cordero, pero resulta que habrá que ver qué es lo que sucede ahí con eso, si es que le representaron la orden y si es que Monsalve insistió. Pero aquí hay algo que no está bien. Lo segundo, circula la tesis de que Monsalve podría haber sido drogado, que le habrían puesto algo a este Spicosauer. También al de ella, porque los dos perdieron, según ellos, conciencia. Que no saben cómo llegaron al hotel, no se acuerdan. Y que por lo tanto, si tú me miras con cara de extrañeza, pero yo creo que hay que investigar todas las posibilidades, en eso consiste esto. Y por lo tanto, habrá que ver qué es lo que sucede con eso. Lo tercero, es que el ministro, el exministro de Justicia, el subsecretario doctor Luis Cordero, ha dicho que por la función del cargo, ese cargo y otros, ellos requieren resguardo a las 24 horas del día y son personas, además, que están permanentemente trabajando. Es decir, les envían un WhatsApp a cualquier hora, tienen que contestar a cualquier hora. En eso consiste su función, el subsecretario del interior. Ese es el trabajo. Y justamente por esta razón justificó el viaje por medios públicos, en medios públicos a Concepción. O a la región del Bío Bío, mejor. Yo creo que eso es así. Yo creo que él tiene razón. Que hay cargos, comandante en jefe del ejército, el jefe del Estado Mayor Conjunto, son cargos que requieren estar 24 horas atentos. Eso es verdad. Pero eso requiere también un... A ver, eso requiere también un comportamiento personal. Si hay resguardo a las 24 horas, significa que usted tiene que estar disponible a las 24 horas. Eso es incompatible con andarse curando un domingo en la noche. Perdóneme que se lo diga. O sea, el subsecretario del interior no puede andar ebrio. Y dos catedrales es para quedar botado. Entonces, una cosa y la otra. ¿Me entiendes que esto no calza? No puede ser menos si el otro día a las 8 y media, y si a las 8 y media tiene que prepararse antes, tiene que dar un punto de prensa ante todos los medios. Algo no calza acá. Entonces, o es que está disponible a las 24 horas, y por lo tanto tiene guardia a las 24 horas, o es todo otro. Y yo diría para terminar, habrá que ver también qué es lo que sucede con... A ver, qué es lo que sucede con las imágenes. Porque ayer me llamó la atención algo, no sé si a alguien más le llamó la atención. ¿Qué dijo Cordero? Que las imágenes no habían sido aparentemente modificadas, alteradas. ¿Y por qué lo sabe él? Si la investigación es secreta. Ningún dato de la investigación se puede dar al gobierno. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué? ¿Quién se lo dijo? Yo creo que el ministro Cordero, o subsecretario ahora, debería dar explicaciones sobre esto. Naturalmente que se está revisando la guardia, que tenía, porque parece que la guardia la mandaron para la casa, para que no hubiera nada, e hizo caso. Habrá que ver también eso. Pero, ya, en fin, creo, Daniela, que hay demasiadas preguntas acá. Y vamos a ver cómo se desarrolla el comité político hoy día. Vamos a ver cómo se desarrolla ese comité político, encabezado por el presidente de la República. Más preguntas, y mientras más hablan las autoridades, más preguntas tenemos. Gracias. Buenos días. Buenos días, Daniela.